Todo el mundo lo busca. Tengo que cambiar completamente de tema. ¿Sabés qué? Cambio completamente de tema. 6.439 metros de amor tengo. Ah, la miércoles. ¿Por qué? Porque en Bolivia, en las inmediaciones del Monte Ilimani, Johnny Pacheco y Heidi Paco dieron el sí. Un sí histórico. Lula, veamos ese video. Ah, la miércoles. Tres días de ascenso. Ni se respira ahí. 6.000 y pico de metros. Tres días de ascenso para llegar a la cumbre. Y estos dos deportistas de, por supuesto, la montaña, decidieron casarse de esta manera, de una forma absolutamente icónica, increíble e incomparable. Así que Heidi Paco y Johnny Pacheco, todos los saludos con tanto amor. Ya medible en miles de metros. ¿Qué te puedo decir? A ver, Ron, en si ahora podemos... Ronen, querido. Gracias.